Un video de seguridad revela que en menos de 12 minutos, al menos 60 efectivos de la Policía Estatal y agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia entraron a la Junta Auxiliar de Chalchihuapan, Santa Clara o Coyucan, para que fueran detenidos al menos cinco vecinos irrumpiendo y destrozando en sus casas, encañonando a ancianos y golpeando igual a mujeres y niños. Alrededor de las 3.55 de la madrugada, en siete camionetas y un automóvil tipo Jetta, los efectivos llegaron para buscar y detener al presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista. Araceli Bautista, la madre del Edil, señaló que al despertar en su casa había 20 uniformados, enmascarados y con armas largas que se encontraban en la segunda planta de su casa. Así, otros vecinos de Chalchihuapan denuncian exceso de violencia para irrumpir en sus casas. Central hizo un recorrido por las casas de los cinco detenidos que fueron sacados de la población alrededor de las 4 y 7 de la mañana de este sábado. Sus familias aseguran que la mayoría se dedican a torcer cáñamo para atendederos que son vendidos a 30 centavos la pieza. Otro más es albañil y solamente uno de ellos labura como policía en la cabecera municipal de Santa Clara, Coyucan, quien tampoco estuvo presente el día del bloqueo de la autopista, motivo por el cual se les detiene a los cinco. Estaban más o menos alrededor de las 4 de la mañana, estábamos durmiendo y escuchando que empezaron a romper los vidrios. Recentamos que usaron una actividad de vidrio. Había alrededor de 15 personas, todas vestidas de negro, que entraron rompiendo vidrios. Desconocemos cómo entraron, pero ahorita que estamos analizando las cosas, se ve que rompieron la cadena, porque incluso el candado no está violado. El candado está en su parte y aquí están los trozos de cadena, porque rompieron la cadena, se ve que fue como unas cizallas, porque el candado está entero. De ahí pues ya entraron y empiezan a quedarnos vidrios, nos dimos cuenta la cadena, y empezamos a decirles qué es lo que les pasaba, por qué entraban. Entonces pues no nos explicaron ni nada. ¿Presentaron alguna orden de prensión? No, nada, nada. ¿Sus hijas vieron todo? Sus hijas vieron todo. Aquí están las señas de mi niña que le cortaron con el vidrio, de que brincó el vidrio. Estaban las tres niñas y el bebé. Ya. Sí, cuando quebraron de la puerta el vidrio, brincó el vidrio hasta de mi niño, el bebecito, de tres meses. ¿Lo lastimó? No, pues no les lo cueste, ahorita no tiene nada, pero brincó el vidrio hasta allá, en la cama. La pistola, por eso ya me paré y le digo, pero no me aponten la pistola, si yo no hice nada, estoy tranquilo. Así me dijeron, cálmanse, cálmanse, sin ruido. O sea, sí dejaron las cosas. Sí. Y la casa por dentro, ¿cómo quedó? También, también la puerta de aquí también. Mira ese también, bueno, se ve que le pegaron y la chapa. Ajá. Mire aquí. Aquí entraron entonces, ¿cuántos entraron a su casa? Aquí, la verdad no sé, no está acá. Pero ahí estaba mi cuñado durmiendo. Ajá. Y este, él es que lo agarraron, pero, pero este… ¿También agarraron a su cuñado? No, pero él ahí lo dejaron, no se lo llevaron. Ah, ok. ¿Él no tenían orden? No, él no. Él dice que lo agarraron así, pero a la hora que agarraron a mi esposo ahí afuera, él lo dejaron y se llevaron a mi esposo. ¿Para detener a su esposo le mostraron alguna orden de aprendizaje? No, nada, nada. ¿Documento, nada? No. 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 No.